Hay novedades de último momento sobre el doble homicidio de las turistas mendocinas en Ecuador. ¿Condena, Fito? Condena a 40 años de prisión, Rodi, para los dos acusados. Estamos viendo imágenes del juicio que se llevó adelante allí en Ecuador. Y bueno, Alberto Mina Ponce y Aurelio Eduardo El Rojo Rodríguez fueron condenados por un tribunal oral a 40 años de prisión. Son ambos responsables de los crímenes de María José Coni y Marina Menegasso. ¿Qué dictamina en la justicia? ¿Qué son los responsables? O al menos algunos. Porque comienza otro juicio. Sí, se espera que comience una segunda instancia de este juicio porque en el cuerpo de ambas jóvenes se encontraron ADNs de otras 5 personas que hasta el momento no se pudieron identificar. Por una serie de cuestiones que tienen que ver con la dinámica de la justicia ecuatoriana, se condenan a estas dos personas, se las acusa y se las condena por haber violado, drogado, asesinado a estas chicas, pero se abre una nueva instancia en la que seguramente habrá novedades en breve.